¿Qué tal amigos de GRTV? Placer en saludarles. Bienvenidos a un nuevo programa de Héroes de la Hípica. Hoy estaremos abordando diferentes temáticas vinculadas al turf con un compositor nacido en Cerro Largo, pero que ya hace bastante tiempo está radicado aquí en el Hipódromo Nacional de Maroñas. Le damos la bienvenida al entrenador Luis Enrique Borba. El Hípica. Bueno Luis, contame, ¿cómo es la actividad hípica en el Uruguay? No, viene Bárbaro, está marchando muy bien. Además, o viste que ha venido bien en gente extranjera, y eso es porque está marchando bien. ¿El nivel de los caballos? Muy elevado, digo, con los caballos brasileños. Hacen una diferencia muy importante. ¿Pensás que en los últimos años, con el ingreso de padrillos y yeguas madres, se ha fortalecido el turco uruguayo? Por supuesto que sí. Hoy en día, la cantidad de padrillos y yeguas que han cruzado para acá, son todas muy buenas, y eso va a levantar mucho el turco. ¿El nivel genético, la crianza también ha mejorado? Por supuesto que sí. Mucho ha mejorado. Por lo que recién hablábamos, de los caballos que vienen de padrillos y yeguas, ha mejorado, pero muy, muy grande. ¿Cómo lo ves posicionado Uruguay en la región? Y yo pienso que bien, porque fíjate vos que cuando han ido los caballos uruguayos a competir en Argentina, por ejemplo, han tenido muy buenos resultados. Además, el latinoamericano también, han corrido muy bien los caballos uruguayos. Últimamente se veía que, por ejemplo, íbamos a competir, nos costaba, y ahora ya se están dando los resultados. Sí, indudablemente que sí. Pues justamente, por la genética que hay, hoy en día es mayor, y se puede competir. ¿La llegada de los profesionales brasileños? Y ha levantado mucho el turco. Han venido los cuidadores muy buenos. Bueno, ahí a las pruebas está. ¿Eso te lleva, obviamente, a mejorar también a ti? Y si tenés, el que te hace el cuidador son los caballos. Si tenés buen material, por supuesto que van a andar bien. ¿En la actualidad, qué rol juega el veterinario? Ah, muy importante. Muy importante. Hoy en día, si no tenés un veterinario bueno, te quedás en la mitad del camino. ¿Y en lo que tiene que ver con la alimentación? También, también. Digo, hay muchas, muchas terraciones importantes que ha ayudado un montón. Porque antes se cuidaba solo avena y maíz. ¿Y dónde sos? De Melo. ¿Ahí comenzaste tu carrera profesional? Sí, sí. A mí, a los 17 años, ya me dieron para cuidar uno por mi cuenta. Y de ahí sí, seguí hasta hoy en día. ¿Y cómo llegaste a esta actividad? Bueno, mi padre era choque. Después pasó a ser cuidador. Bueno, y ahí toda mi vida atrae los caballos. ¿Y tu primera gran victoria fue el Melo o fue el Marón? Mi primera victoria fue el Melo. Con un caballo que se llamaba Otoñado. Ahí fue mi primer triunfo. ¿Y cómo ha sido tu llegada a Marón? ¿Cómo ha sido? Bueno, me trajo del Estú Calamar y Compañía. Que fue el que me trajo a Marón y al que me dio la oportunidad. Que muy agradecido estoy. Fue el que confió en mí y hasta hoy en día le sigo cuidando. ¿Fue difícil el cambio? Sí, mucho. Mucho, digo, porque vos, a ver, estabas acostumbrado a cuidar de una forma en el interior. Y venís para acá y te cambia totalmente. Totalmente te cambia. ¿Cuáles son los beneficios de entrenar en el interior? Bueno, mirá, mucho. Mucho, mucho. Vos ves los caballos que están mucho más lindos. Toman mucho aire. Por ejemplo, vos lo variás y los secás verdeando. Aquí no lo podés hacer. Porque aparte no tenés tiempo. Los tiempos apremian. Y tenés un horario de que cierra la que abre y que cierra la cancha. Entonces muchas veces se te complica un poco. ¿Eso dónde lo ves? ¿En el desempeño de los caballos? Sí. En el desempeño y además también en el estado. Los caballos del interior son mucho más lindos y tienen mucho más estado. Y también tenés una de las cosas que en el interior vos no ves el tipo de sangrado que hay acá. No te digo que no haya algún caso, pero son mucho menos. ¿Pensás que acá en Maroñas el caballo sufre mayor estrés? Por supuesto que sí. Si vos fijate, todos los estudios son cerrados. Se ven pared con pared. Entonces eso, los caballos no se distraen. Siempre están ahí. No toman aire. Es muy difícil. En lo que tiene que ver con los jockeys. Has tenido varios profesionales trabajando contigo. ¿Has notado también un profesionalismo en ellos? Sí, totalmente. Totalmente. Todo cambió. Por suerte para bien. Todo cambió. Han mejorado mucho los jockeys. La verdad que sí. Tenemos buen nivel en Maroñas. ¿A quién destacás en la actualidad? Bueno, por supuesto que el que hace la diferencia es Héctor Lazo. Es uno de los jockeys que evolucionó mucho. Como también hay otros como Cáceres, Maciel, Pareira. Hay un lote de Julio César Mendes. Hay un lote de jockeys muy bueno. En el caso de Julio César Mendes, por ahí te tocó más de cerca ver su evolución, ¿verdad? Claro, claro. Porque somos de la misma ciudad. Lo vi nacer profesionalmente. Y bueno, es uno de los personas que también evolucionó mucho. Con la ida a la Argentina le cambió bastante. ¿Ese tipo de jockeys cuando lo tenés trabajando contigo te abren el abanico a la hora de comentar, a la hora de tomar decisiones? Por supuesto, digo, porque esto es toda una cadena, ¿verdad? Toda una cadena, digo, y cuando tenés un jockey o un galopador que opinan bien, te ayuda, pero mucho, mucho te ayuda. Hoy en la actualidad tenés la oportunidad de estar trabajando con, hace recientemente, con el estu la horqueta. ¿Qué significa eso para ti? Y mucho, mucho, digo, porque donde un estu grande, un aras grande se hubiera fijado en mí, eso me, la verdad, digo, que me cambió bastante la vida. Tenemos bastante caballo ahí, así que bueno, esperemos que las cosas empiecen a funcionar. ¿El respaldo de una cabaña significa mucho? Y por supuesto que sí. Este, fíjate que todavía no han llegado, pero bien en potrillo y de muy buen pedro y, bueno, eso te va a cambiar. Obviamente que, ¿pensás que eso te tiene equilibrio un poco con respecto a los entrenadores de punta? Ah, yo pienso que sí, yo pienso que sí, digo, porque ahí ya me van a venir caballos con los muy buenos pedros y yo puedo medio, este, competir con ellos. ¿Cómo te definirías como entrenador? No, mira, yo soy un entrenador que no soy de variar mucho, este, trato de cuidar, este, porque la cancha de maroña es muy brava y entonces, este, tenés que cuidar mucho a veces caballos que, que son, este, precoces, pesados, perdón, que son pesados y esta cancha de maroña para los caballos de mucho, con mucho peso no, no les sirve mucho. Y con la pista de césped, ¿cómo te llevas? Bien, a mí me encanta correr, me gusta mucho correr en césped, por supuesto cuando tenés caballos que sean, este, que sean, este, pastero, ¿no? ¿Eso les abrió también a ustedes un abanico de oportunidades para algunos cerefrares? Claro que sí, digo, fíjate vos que hay muchos caballos, este, que a veces no corren bien en la arena y vienen al césped y te cambian, este, y si no, fíjate en los dividendos, en los dividendos a veces en, en, en la arena, este, pagan mucho, eh, pagan mucho, sí, este, y vienen al, al, este, al, al césped y corren de otra forma. Bueno, la, la chance de no poder variar en la pista de césped, ¿eso complica bastante? Y para todos iguales, para todos iguales, el único que te complica es cuando vos tenés un debutante y otros caballos ya han corrido en el césped, te cambia, digo, vos los caballos vienen perdidos, pero cuando vas de una que debutan todos, es para todos. Ahora a ustedes, a los entrenadores los lleva a ser más estudiosos en los pedidos, ¿no? Claro que sí, claro que sí, este, porque ahí está, bueno, ya, ya te fijás, digo, los, si los padres son, le corren en el pasto, ¿no? Entonces, bueno, ya tenés otra idea. ¿Cómo catalogás la pista de césped de Marones? Está muy bien, muy buena. A veces, claro, el, 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 el clima es que medio te, te cambia un poco, digo, que de, pero además la cancha está, está muy buena, muy buenos drenajes. ¿A Marones lo estás observando dentro de los mejores hipódromos de la región? Yo pienso de que sí, pienso de que sí, digo, porque no sé qué hipódromo de, de acá de Sudamérica estaría arriba de Marones, este, con buenas pistas, este, la verdad que es muy bien. ¿Y los premios? Los premios subieron un poco, subieron un poco, subieron un poco, estaban al medio bajo, este, pienso que algunas, algunas, este, carreras condicionales deberían tener un poco más, subir un poco más, pero en realidad, este, está bien. ¿La ecuación está dando, teniendo en cuenta el costo de los insumos? Y, ahí más o menos, ahí más o menos. ¿Se ha tornado un poco caro? Sí, sí, hoy, este, la ración se ha ido muy cara, muy cara con el asunto del dólar y, y otros, la suba de, 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 del, del combustible, digo, se ha, ha subido mucho la venta. ¿Y cuántos años en la actividad? Mirá, eh, yo cuando tenía 10 años ya andaba atrás de los caballos, este, así que son, son mucho. Y, el Maroña vine en el 2004, hasta el momento estamos, estamos acá. ¿Aquellos caballos que te han marcado? ¿El primero? Match Point, Match Point, este, fue uno de los caballos que, que gané, este, bastante carrera. Después había otro, que se llamaba Correo de Azul, que iba a ser un pingo, este, no nos ayudó la, la, este, la salud del caballo. ¿Qué condiciones tenía Match Point? Match Point era, era, era un caballo muy, muy manso, muy corredor, este, un caballo bastante sano, este, y, y, este, y era espectacular para cuidarlo, un caballo tranquilo. ¿Después, San Rez? Bueno, sí, San Rez fue una de las que me, que marcó más, digo, porque fue la que me trajo más caballo, ¿les tú? Es una yegua que ganó 8 clásicos y una condicional, este, y, bueno, se retiró por, por el tema de San Grado. Una yegua que terminó sanita, sanita. ¿Quién era lo mejor que tenía? Y es una yegua que ya, en, 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 tenía velocidad y resistencia, este, logré, este, una yegua que, que, el, este, el padre daba velocidad, pude correr hasta 1.600, este, con muy buenos resultados. ¿Y era una yegua macanudo, te ayudaba en las mañanas de ensayo? Sí, sí, es una, una yegua que, a ver, no, que no te daba problema para nada, este, eh, buena comilona, descansadora, entonces eso te, 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 te ayuda mucho. ¿Alcista de Rimini? Una pinga, una pinga, digo, porque yo ya la agarré ya con, con cierta edad, y, logré ganar 8 carreras con ella, este, una yegua que corría el descubierto. ¿Qué característica tenía? Puntera. Era puntera, ella agarraba la punta, este, y, la verdad, este, es lo que también tenía, eh, velocidad y resistencia. ¿Es complicado entrenar un caballo puntero? Y sí, a veces se complica, a veces se complica, digo, porque, ¿qué pasa? Cuando tenés los caballos, este, puntero, que corren adelante, siempre hay otro que te viene a pelear, este, y a veces te hacen perder la carrera. ¿Te gusta entrenar punteros o te gusta más caballo zaguero, con expectativa? Eh, de atrás, me gusta correr atrás, caballo fondista. Jajina. Otra muy buena yegua, muy buena yegua, que ganó, este, como tres clásicos con esa yegua, una yegua que era muy nerviosa, este, con mucho desgaste, eh, pero si fuera diferente, una terrible yegua. ¿Fue con ella que lograste los éxitos más importantes en Marolias? ¿Con Jajina? Sí. No. Eh, sí, si bien, eh, fueron importantes, pero, por ejemplo, eh, la que ganó más carrera y, 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 y más fue, eh, su res, este, una yegua que, sí que me dio, mucho, mucho, como Guillermo Tell, Jajina, este, y Maespón, con lo que te nombré anteriormente. Y hubieron otros caballos también que, que, que marcaron un poco. ¿Qué opinión tenés sobre lo que era Guillermo Tell? Un pingo. Un pingo, digo, si bien, él ganó, eh, cuatro carreras, pero, ganó una carrera, pero muy linda, que fue el Neyoki Club, en Piedras, este, que salió del vamos y corrió todita la carrera, toda la carrera lo pelearon y, este, y aguantó. Eh, esa carrera, hasta hoy la tengo, la tengo en la memoria. Luis, pensá que hay caballos que no ligan, por ejemplo, con el proceso generacional, porque, a Guillermo Tell le tocó pelear contra caballos duros. Y, sí, eh, es decir, viste que la generación, a veces, te, 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 te enbroma un poco, digo, porque, bueno, le tocó Fletcher, le tocó Presier, y, y otros tantos que hoy no, 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 no se me vienen en la mente, este, y tenés un caso más, también, que era Potri Flash, contra Invasor. Eh, digo, Invasor, opacó, a, no sé si fue opacó, digo, pero, fíjate vos que, incluso ganó un latinoamericano en Argentina, era un pingo, pero se topó con el mejor del mundo. Totalmente. Y, con respecto a Payaris. Muy velocista, ese era un caballo divino para cuidarlo, mansito, sin ningún problema, eh, corría adelante también, y un día lo probamos, probamos correrlo, este, entretenido, este, para aprovecharle la velocidad, y nos dio muy buenos resultados. Bueno, como te decía, eh, estos caballos que te nombré, como Surres, como Payaris, Guillermo Telli, y los, y los Jaquina, y los demás, este, esos fueron los mejores años. ¿Cuál fue tu mejor momento? Y fue ahí, entre, entre el 2015 hasta el, 18, ahí gané muchas carreras, eh, tenía caballos muy, muy corredores, muy buenos, y ahí donde yo marqué la diferencia. ¿Y el momento más difícil? Y bueno, fue hace poco, entre el 19, digo, que te, pensé en dejar de cuidar, eh, las cosas se complicaron, este, pero bueno, salí adelante. ¿Qué fue la persona que te llevó, o las personas que te ayudaron a tomar la resolución de seguir en esta actividad? Y por supuesto que siempre fue mi señora, que siempre es la que yo me apoyo, este, porque pensé volver a, a mi ciudad, y, y ella fue la que me dijo, no, espera un poquito, dice, de repente las cosas cambian, y bueno, realmente fueron cambiando, fueron cambiando, digo, poco a poco, bueno, me estoy afirmando de vuelta. Luis, ¿qué papel juega en tu vida, y en el estudio, este, tu señora? Ah, mucho, mucho, digo, porque es una, una persona que yo, si tengo que salir, sé que el estudio queda en buenas manos, este, y es un respalde muy importante que tengo hoy en la vida. ¿Has tenido la oportunidad de entrenar para caballenses importantes? Bueno, mirá. ¿Tiene toda la actualidad de la orqueta? No, no, no tuve, no tuve, siempre, este, cuidé para, para gente de, del interior, y algunos de acá, digo, pero estuvo, así que seguí, importante, importante, no. O sea, que no has tenido la oportunidad de tener caballos, vamos a decir, de, de los caros, de los precios récord, de los remates. No, por supuesto que no, por supuesto que no, digo, muy agradecido con los patrones que tengo, que siempre me arriman, este, algún caballo, pero no son gente de que compren caballos caros. ¿Qué le dirías a un entrenador que está comenzando en estos momentos, o que viene del interior del país? ¿Cuál sería tu consejo? Bueno, mirá, cuando siempre vienen, cuando venimos a la capital, todo se te hace mucho más difícil, este, y a veces mucho no le salen de entrada, este, y algunos vuelven. Y yo les digo que luchen, este, que bueno, la oportunidad siempre llega, a veces tarda un poco menos, a veces tarda un poco más, pero llega, hay que luchar. ¿Un caballo te cambia la vida? Totalmente, totalmente. Un caballo te cambia mucho, un caballo que sea ganador, porque estamos en un, en el turf que es muy exitista. El que gana, y a veces no se, no se complementan, digo, por ejemplo, que ven, que vos tenés una cierta equidad de caballo, más o menos, con gente que tiene caballos muy importantes, de mucha raza. ¿A ti te tocó, por ejemplo, ya esa capa, o todavía te falta algo por lograr? Y me falta, me falta, me falta, siempre falta algo, este, y siempre tengo el sueño de ganar un Ramírez. Bueno, no es, si bien lo he corrido, este, y he tenido posiciones importantes, que llegué cuarto dos veces, este, pero sí me gustaría. ¿Tuviste la oportunidad de correr afuera, en el exterior? Eh, tuve la oportunidad, este, con Guillermo Tell, que clasificó para un latinoamericano, este, en Brasil, creo que era la Gavia, este, y como era en el césped, decidí, no, con los propietarios, no llevarlo, porque él no lo veía en condiciones, en buenas condiciones. ¿Era porque la genética no lo ayudaba, o físicamente no lo veías? No, él estaba con un problemita en una de las manos, este, y como era en una cancha de césped, yo supuse que no iba, no iba a aguantar, bueno, de hecho, no aguantó acá en la arena. O sea, que con el paso del tiempo. Me dio la razón, exactamente. Luis, muy amable, como siempre, este, la verdad que es un punto enorme haber hablado contigo, y bueno, las últimas palabras para los amigos de GRTV, de lo que estás esperando a futuro aquí, hermano. Bueno, como siempre te dije, este, ganar carrera, ganar carrera, y bueno, ahora como estoy en este tú importante, bueno, espero que ahí, este, pueda lograr, digo, parte de mi sueño. Muchas gracias. Estimados amigos, de esta forma le ponemos punto final a este programa de Héroes de la Hípica. Soy Antonio Castro y los espero en una próxima edición. Héroes de la Héroes de la Héroes de la Héroes.